Hola, mi nombre es Santiago Suárez Hoy es 15 de febrero de 2009 Como pueden apreciar en la página del Universal.com 15 de febrero de 2009 Y voy a demostrarle que tan indeleble es la tinta Yo voté Colegio Arturo Michelena de la Trinidad Muestra el dedo por favor Ok Esto es cloro Déjala sumergido Miren como se va quitando Solito, no he hecho nada Déjala sumergido sin tener que moverte tanto, no te preocupes Ahí van viendo como se va quitando solito No le estoy haciendo nada Está diluyendo en el cloro Solo Sin hacerle nada Miren como va diluyendo Miren Y aquí tienen tu tinta indeleble Tivisay Que no sirve para Dame la vuelta al dedo Miren